Bienvenidos a una semana más de este proyecto que durante las últimas 26 semanas nos ha dejado muchísimo a nosotros. Para los que no me conozcan, mi nombre es Andrés, soy parte del equipo de México a Pie. Nosotros nos hemos dedicado durante los últimos años a ser guías de turistas básicamente en la Ciudad de México y zonas aledañas, pero como todos sabemos este año ha sido terrible para todos y el turismo ha sido una de las industrias que más afectadas se han visto. Por ese motivo, a mediados de año, en junio, decidimos crear este proyecto al que bautizamos como Pláticas de Cuarentena, Pláticas a Distancia, ahora en donde nos dedicamos a investigar temas y tratamos de digerirlos y poder presentárselos a ustedes de la mejor manera para que podamos conocer un poco más acerca de este patrimonio cultural tan vasto, tan increíble que tenemos en México. Hemos platicado acerca del México prehispánico, diferentes culturas, desde Olmecas ya tratamos Mexicas. Hemos platicado acerca de la época colonial, viendo un poquito de iconografía y viendo un poco de arquitectura. También hemos platicado del México independiente con visitas a las biografías de artistas o alguna que otro chisme que por ahí nos han platicado. Pero esta semana traemos un tema que hace unas semanas les preguntamos qué les gustaría conocer y alguien por ahí nos dijo queremos hablar, queremos conocer del penacho de Moctezuma. Así que nos dimos a la tarea, bueno, la Ana, que será quien nos platique el día de hoy, se dio a la tarea de realizar una investigación un poquito más profunda para no sólo entender el penacho, sino entender un poco por qué es realmente un tesoro, por qué no puede venir, por qué sí podría venir, pero eso ya lo iremos desmenuzando un poco a poco. Y ella se dedicó a revisar el origen de esto. ¿Por qué en realidad es un tesoro? ¿Cuántas piezas tenemos? ¿Cuántas piezas conocemos? ¿Cuánto conocemos acerca de estos, de estas piezas tan hermosas, de estos tesoros del México prehispánico? Así que bueno, lo que nos gusta, ustedes lo saben, los que ya han estado con nosotros como Alfonsina, buenas tardes, Liliana desde Guadalajara, muchísimo gustan realmente recibirlos, Silvia desde Cancún, muchas gracias por acompañarnos, y muchas otras personas que a lo mejor es la primera vez que se comunican, que se conectan con nosotros, Rocío, Ana Luisa, que también ya es tradicional que se acompañe con nosotros, que se conecte con nosotros. Les puedo comentar, ustedes lo saben, que lo que más nos gusta es interactuar con ustedes, que si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, abran su micrófono y lo comenten, o nos escriban en el chat, así como Silvia, Liliana, Alfonsina, ya nos saludaron, nos digan de dónde nos acompañan, de dónde se conectan, Rocío, que por ejemplo la veo que ella es la primera vez, Elizabeth, no sé si alguna vez ya has estado con nosotros, tal vez, la verdad no lo tengo fresco en la mente, pero el chiste de esto es precisamente eso, poder interactuar, poder conocer, poder resolver las dudas que ustedes vayan teniendo. El día de hoy, nuestra anfitriona, nuestra anfitriona, va a ser Ana. Ella se ha especializado, por llamarlo de alguna manera, le gusta muchísimo el arte colonial, le gusta muchísimo el arte de México independiente, pero cuando ella va al Museo de Antropología, por ejemplo, realmente lo disfruta y lo transmite de una manera en que uno va entendiendo la historia, una historia compleja, la va entendiendo uno de una forma mucho más sencilla. Y eso es precisamente lo que buscamos y lo que busca ella usualmente en sus recorridos y lo que va a buscar el día de hoy en esta plática. Estrella, desde Phoenix, Arizona. Ah, sí, ya, ya lo recuerdo. Sí, te has comunicado con nosotros, sí, te has contactado con nosotros. Qué bueno. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos. Es realmente muy importante para nosotros poder transmitirles esto, poder para nosotros estudiarlo, para nosotros desmenuzarlo y poder comentarlo con ustedes y pasar estas tardes con una taza de café, una taza de té, tal vez unas galletitas, algo para poder ir disfrutando y precisamente hacer esto, una plática a distancia, una plática entre amigos, que eso para nosotros es lo que realmente nos ha dejado este proyecto. Creo que ya le dimos unos minutos a las personas para que se puedan ir conectando. Por supuesto, por ahí pronto esperemos que llegue más gente. Ro, buenas tardes, nos dice que muchas gracias por este espacio cultural. Sí, nos encanta mucho poder mostrar la cultura que tiene México, que como les digo, es enorme. Bueno, sin más, sin más darle vueltas al asunto, los dejo con Ana. Les presento a Ana, que ya la tenemos aquí. Yo voy a apagar mi micrófono, apago mi cámara y los veo en un ratito, cuando terminemos y podamos asumir precisamente lo que nos platicará Ana. Gracias, Ana. Te dejo. Buenas tardes. Gracias, Andepes. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Ok. Cuando empecé a hacer esta plática y que pidieron el penacho justamente, dije, bueno, vamos a hablar de muchas piezas que se encuentran en el extranjero o que tenemos en México que son unas verdaderas obras de arte. Pero al estar investigando, decidí enfocarme solamente en el arte plumario, pues es un tema muy extenso. O sea, hablar de pintura, de escultura, de lo que hay en oro, sería abarcar muchos temas y no poder dejar claro algo y solamente tocar una sola pieza de arte plumario. Pero me pareció sumamente importante hacer mención que de arte plumario tenemos tan poco que lo podemos disfrutar en esta plática. Por ejemplo, la pieza que les estoy poniendo ahorita, que es la que nos da la bienvenida, es una pieza que se encuentra en el Templo Mayor, en las excavaciones de 1940. Lo único que van a encontrar va a ser... Déjenme sacar mi... Lo único que van a encontrar va a ser la pieza de madera. Toda la parte de pluma va a estar totalmente destruida. Van a guardar la pieza y en algún momento, por ahí del año de 1999, es cuando se contactan con una familia de plumajeros que se encuentran en el estado de Michoacán. Son la familia Olay, uno de los mejores hoy en día artesanos que trabajan el arte plumario. Y le piden de favor que hagan la réplica, inspirándose un poco en la historia de las indias que hizo Fray Diego de Durán. Y entonces, recrean. Va a tener pluma de guacamaya y de... Perdón, de perico y de colibrí va a ser lo que va a tener esta pieza. Hoy la podemos apreciar en el Museo de Antropología. Se encuentra en la Sala Mexica. Otra vez les comento. Original es solamente la parte de madera. Antes de seguir con esto, y bueno, ¿por qué el arte plumario? Tenemos que entender que en el mundo mesoamericano, en el México antiguo, el respeto por las aves era muy claro y además la representación artística de las aves se da desde tiempos del preclásico. En muchas culturas vamos a encontrar, aquí les hice como un collage, de diferentes aves que encontramos en diferentes regiones. Por ejemplo, este perico se encuentra en Xochicalco. Este elemento que es de arquitectura de Teotihuacán, oro en la parte de Oaxaca. Esta guacamaya, perico les dije, esta es guacamaya también. Esta guacamaya está en... es de Palenque. El pato que pertenece al altiplano central en el preclásico. Y bueno, para mí este pájaro se me hizo el de Bart Simpson. El de los Simpson, por eso se los puse. Pero también al final de cuentas el pico nos hace como una recreación de tipo una guacamaya o algún pájaro de ese estilo. No sé ustedes qué ven en ese pájaro. Vamos a seguir. También van a ser representaciones de animales, animales comunes, como un jaguar, como un coyote, pero les van a dar cierto poder al momento de colocarles las plumas en sus tocados. Incluso, por ejemplo, en estos dos murales, que es un mural de Teotihuacán, podemos... ...de dorsal, también estas plumas y en su cola. Esta pieza que es de Oaxaca, podemos ver a un jaguar ya más como humano. Se ve más esta relación, bueno, se ve de pie a dos pies, él está emitiendo sonido, al igual que estos están emitiendo sonido. Otro elemento arquitectónico que se encuentra en Teotihuacán, podemos ver igual, de la misma manera, los elementos o los detalles de plumas que van teniendo. Y bueno, les puse obviamente el animal más famoso que va a tener plumas, es la serpiente emplumada. Se deidifica en tiempos posteriores, para llamarlo Quetzalcóatl, pero en Teotihuacán, en las primeras bases, se va a hacer representaciones de animales que sí van a ser deidificados al momento de ponerles plumas. Si tienen alguna duda, chicos, me escriben, por favor. Representación de dioses, obviamente también los dioses van a tener este poder de las plumas. Un bracero, que es en la zona maya, vemos que en su tocado tiene el cuerpo completo de un ave. Vemos, por ejemplo, esta diosa, esta representación de diosa de las aguas horizontales, es la, en el náhuatl lo llamaremos chalchihuitle. Vemos sus ojos, sus manos, su cuerpo, pero en su tocado, otra vez, vemos la cara de un ave y las plumas que salen sobre ella. Y esta representación que se encuentra en Xochicalco, se va a ver, por ejemplo, los ojos, las anteojeras clásicas de Tlaloc, la bicotera y sus orejeras. Entonces, esta es una representación de Tlaloc con elementos de plumas, incluso tiene el traje hecho de plumas. Y la élite, la élite va a contener, va, se va a vestir justamente con plumas, desde representaciones de guerreros. Aquí vemos un escudo que vamos a revisar al ratito, un escudo, su tocado con plumas. Este personaje tiene su tocado con plumas. Es la representación, esta pieza del Quinich Ajao, del gobernante maya. Y en la parte de Teotihuacán, en este fragmento de mural, vemos a un personaje claramente humano que está usando un traje con plumas en su espalda. Y otra vez, a pesar de que tiene aquí una representación como de un cocodrilo, tiene plumas en su tocado. Incluso, igual, su vara que tiene, tiene elementos de plumas. En Cacáxla encontramos este mural en el edificio rojo, se llama el edificio rojo en la parte de las escaleras. Y en este mural, un poquito más a detalle, vamos a ver un personaje que igual usa un ornamenta diferente, no tiene plumas. Estamos viendo aquí un ave, la cual podríamos pensar por el tipo de cola larga que pudiese ser un quetzal. Sin embargo, este tiene cuatro y el quetzal sabemos que solamente tiene dos plumas en su cola. Aquí hay representación de plumas. Y lo que quiero que vean en específico es su bulto que este personaje trae cargando. En su bulto trae amarres de diferentes productos, pero vemos este producto que son plumas, hacen referencia a este tipo de plumas, a este tipo de plumas, que está haciendo algo de comercio, que está transportando tipo de comercio. Y en Bonampak, en el cuarto tres, están hablando ya del momento de guerra, del fin de guerra. Aquí vemos personajes mayas, derrotados. Y vemos la élite, igual, vestida de diferentes representaciones. Pero este personaje, que es el que nos da la parte de enfrente, si se fijan en todo el mural, todos nos dan el perfil. Él nos está dando la parte de enfrente y tiene un tocado totalmente hecho de plumas. Se puede apreciar, obviamente tiene su máscara de Jade, pero se puede apreciar este valor que se le estaba dando a las plumas y a las aves como tal. Entonces, estas representaciones se fueron haciendo con el tiempo. Es lo que tenemos, es lo que nos hace imaginar qué es lo que ellos elaboraban con las piezas de plumas. ¿Por qué? Porque poco tenemos ya hoy en día, como les comentaba. Ahorita les voy a decir cuántas son las piezas que tenemos de arte plumario. Pero también tenemos otros documentos que fueron elaborados en tiempo novohispano, de la época de la Nueva España, que nos van a ayudar mucho a entender cómo es que estos artesanos trabajaban en su momento de esplendor. Y uno de los libros muy importantes para poder estudiar toda la parte de la vida prehispánica va a ser este que tenemos aquí, el Códice Florentino. Es un libro muy completo. De hecho, no es un solo libro, son 12 libros. Y hoy nos vamos a enfocar en una sección del libro 9, que es este que tenemos aquí, y el libro 11. El libro 9 va a hablar de los mercaderes, es como él lo llama, y en una sección habla justamente de los artistas plumarios. En el libro 11 va a ser una recopilación de todos los animales que se fueron encontrando. Va a ser una gran descripción del animal, de cómo era, en qué región estaba, y va a tener obviamente su apartado de las aves. Y entonces con esto podemos determinar cuáles eran las aves que más usaban o el tipo de manera en que trabajaban. Incluso la manera en que obtenían las aves. Había varias formas de obtener las plumas. Una, y creo que es la más sencilla, que se sigue utilizando en cierta manera, es la caza de aves, ¿no? El ir a cazar patos, el ir a cazar las aves, se hacía la caza de aves. Otra manera que se tenía, y esta parte que tengo aquí, esta imagen que tengo aquí, es del mapa de Nuremberg. Es el mapa que se hizo casi a principios de la colonia, de la época Nueva España. Y aquí dibujan justamente un aviario, el famoso aviario de Moctezuma, en donde resguardaban animales preciosos, aves preciosas. Y entonces quiere decir que tenían un lugar para criar aves y para hacer como un ordeñamiento de aves. Ellos extraían esas plumas. Obviamente las aves regeneran plumas y entonces podían estar obteniendo plumas. La otra manera era guerra. Y al momento de hacer guerra, entonces yo llegaba al pueblo y hacía, obtenía botines, botines de guerra. O en la parte del apago de tributos, yo llegaba al pueblo ya dominado y se tiene registrado en la matrícula de tributos que, por ejemplo, chimales de este estilo se entregaban semestralmente alrededor de 20 en cada semestre, en la región a la que iban a recolectar. Y obviamente por comercio. Comercio a corto o a largo plazo, distancias, perdón, a largas distancias, se hacía también este trueque de productos de las aves. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes eran los artesanos que hacían este producto? A ellos los conocemos como los amantecas. Y los amantecas eran, desde que nacían se les asignaba su oficio. Por lo general era un oficio heredado. La familia que se dedicaba a hacer el arte plumario iba a heredar todo este producto. Y va a haber tres tipos de amantecas clasificados. Los primeros vivían en el barrio de Amatlán. Ellos son los calla amantecas. Ellos básicamente elaboraban productos y se dedicaban a su venta. Existía otro grupo ya separado de este barrio que se llamaban los texpan amantecas. Los texpan amantecas o plumajeros de la Casa Real. Ellos le trabajaban, bueno, la Casa Real es un mal término realmente usarlo, no era de la casa del platuani. Y ellos se dedicaban a hacer productos de gran calidad, pero que la mayoría era para entrega de regalos. A lo mejor cuando un guerrero subía de grado se le entregaba una insignia, un chimal y un escudo. Y este escudo era como un rango de honor. Y entonces los texpan se dedicaban a hacer todo este producto. O a lo mejor se lo entregaban a un aliado de guerra como justamente como pago o como alianza. Los últimos van a ser los calpixcan amantecas o los plumajeros del tesoro. ¿Quiénes eran? Los que trabajaban exclusivamente para el platuani. Aquí en esta imagen estamos viendo una representación de el platuani justamente que está observando, viendo cómo están elaborando las diferentes plumas. ¿Cómo lo trabajaban? Bueno, de acuerdo al Códice Florentino, yo nada más les puse el Códice Florentino, hay otros códices que también hablan de la manera en que se trabajaba, pero una manera era a base de amarre. Aquí estamos viendo cómo este personaje está realizando un amarre de plumas. Obviamente al momento de que llegan las plumas, hacen selección de las plumas que van a ocupar, empiezan a hacer el amarre. Tienen que hacer un bastidor para poder, digamos que el molde hecho de madera, de hecho es de una madera llamada bambú mexicano. Este bambú en realidad es un otate. O sea, el nombre correcto es un otate, aunque se conoce hoy en día como bambú mexicano. Es muy delgado. Por lo general lo que hacían en ciertos, por ejemplo en los escudos, era partirlo a la mitad para tenerlo todavía más delgado y poder darle este movimiento que se necesitaba a ciertas piezas. Se colocaban aquí y se iban amarrando las piezas poco a poco. Digamos, hoy en día, para poderlo entender, es como si yo fuera a bordar. Tengo, espero que alguna vez hayan bordado. Tengo un bastidor y en ese bastidor coloco la base para poder hacer más fácil mi trabajo al momento de estar elaborando piezas. El amarre se utilizaba para los penachos, para las banderolas, para los abanicos. Vamos a ver un ejemplo de un abanico. Y para los colgantes que el escudo iba a tener. Un escudo era una técnica mixta, de hecho. Y eso nos da pie a la segunda técnica que ellos elaboraban. Una técnica llamada de mosaico. El mosaico era pegar las plumas en una forma como de rompecabezas. Pero para ese trabajo no solamente los amantecas iban a trabajar, sino también tenían que trabajar o tenían que pedir ayuda de este personaje llamado Lacuilo. Los códices existen todavía. Por ejemplo, el Códice Florentino está en Italia. Ese está. Tenemos, y de hecho ese es otro tema que quería tocar en estos tesoros, pero es súper largo. Y se tienen registrados aproximadamente solamente 15 códices de la época prehispánica. Cuatro mayas. Aunque por ahí todavía, si ustedes hacen una búsqueda rápida, les aparecerán tres. Apenas hace, creo que dos años, fue que validaron el cuarto, que sí es de la época maya. Todavía hay por unas situaciones, pero sí existen. Y la mayoría de los códices que tenemos son, o de los documentos que tenemos, son de la época novo hispana. Entonces, por ejemplo, aquí en el Museo de Antropología, el de los más importantes que tenemos es el Códice, el... Ay, se me fue. La tira de peregrinación. Esa la tenemos original aquí, resguardada en la biblioteca del museo. Bueno, en sus bodegas, ¿no? Obviamente, incluso de los zapotecas, también tenemos códices en la... ¿Y cuál era? ¿Cuál era la pregunta que te contesté? Tenemos también bastantes. En el Museo de Antropología existe una bodega muy especial, en donde está totalmente, digamos que, protegida para incendios y para terremotos. Es un cuarto muy, muy especial, en donde se tiene la gran mayoría de los códices. Bueno, de hecho, todos los códices. Todo lo que está exhibido en antropología son réplicas en cuestión de los códices. Y también este. Sí, solamente son aproximadamente 15. Tal vez me equivoco en el número. Tal vez son un poquito menos. Tal vez son un poquito más. Pero no pasan de 20 originales. Sí tenemos muchos y muchos fuera de México que son de la época novohispana. Por ejemplo, este, el Códice Florentino, fue elaborado por ahí de 1570 aproximadamente. ¿No? Entonces, y eso da pie a que les diga, si fue elaborado en 1570, noten a este personaje en la flechita. ¿Cómo lo ven? Si fuera elaborado en la época novohispana, ¿ustedes creen que alguien pintaría a alguien así, de esta manera, de esta posición? Incluso también podemos verlo en la manera en que están vestidos. Entonces, acuérdense de ese personaje, de esta flechita, por algo que les voy a enseñar al ratito. Entonces, tenemos a nuestros tlacuilos, tlacuilos, perdón, que hacen el dibujo, lo recortarán en papel de algodón, y entonces pondrán la base. Y ahora sí, regresamos a los amantecas, donde hacen su selección de plumas. Van a preparar esta goma, se le llama goma prehispánica. Su nombre es ese que ven ahí, Sad Whitley, y es básicamente el musílago de la orquídea. La orquídea, al momento de estar saliendo, genera como una capita alrededor de su bulbo, que son las azúcares. Y entonces, eso es lo que extraían en época prehispánica, y la preparaban para volverla un aglutinante. Era su pegamento que ellos estaban utilizando en ese momento. También eso quiero que lo recuerden, porque la mayoría que hablan de los amantecas, o que hablan de este tipo de pegamento, son a base de orquídea, o sea, es la goma de la orquídea. Una vez que hacían su pegado, si ellos necesitaban, por ejemplo, están haciendo aquí este círculo, van a hacerlo en dos capas. La primera capa va a tener, digamos, plumas corrientes, es decir, plumas de pato, tal vez plumas de perico, unas plumas que no son tan impactantes, e inclusive pueden llegar a teñir sus plumas para poder alcanzar el color que ellos están pensando que tiene que ser en su escudo o círculo. Y por otro lado, la segunda capa, la que vamos a ver realmente, la que se va a apreciar, va a tener plumas preciosas, o sea, pluma de quetzal, pluma de guacamaya, y al ratito vamos a ver otras aves que ocupaban. Este personaje está haciendo lo que todos hacemos cuando tenemos algo en la mano y tenemos que hacerle amarro, y no nos alcanzan nuestras dos manos, usar la boca. Entonces, aquí están describiendo cómo es que, incluso hasta ese pequeño detalle de cómo es que estaban haciendo los amarres de las plumas y cómo ellos utilizaban sus instrumentos para la elaboración de estos trabajos. Terminando esto, me parece, no sé si te, qué pigmentos se utilizaban, por ejemplo, en uno de los escudos que vamos a ver ahorita, tiene restos de grana cochinilla, la mayoría eran elementos orgánicos, o también se usaban, por ejemplo, por ejemplo, el rojo podría ser grana cochinilla, pero en algunos murales de Teotihuacán, saliéndome del tema de los, de estas, para las plumas era pigmento natural, tenía que ser pigmento natural, pero también llegaron a usar sinabrio o algún tipo de tierra que tenía color para dar el color. El color azul maya era con una planta llamada añil, con una flor llamada añil, y es como hacían ese color azul, ¿no? Entonces iban haciendo, y obviamente, pues mezclando los colores, iban obteniendo otros. ¿Qué sabemos hoy en día de las piezas que se conservan? Es, es difícil hacer un seguimiento de las piezas por el contexto histórico y por la manera en que se fueron entregando. Vamos a tener a un personaje muy importante, de nada, Ro, muy importante, muy polémico, odiado, como sea, pero, gracias a él, tenemos muchos documentos o mucha información para poder armar este rompecabezas y saber qué pasó con esto, qué pasó con el otro. Las cartas de relación de Hernán Cortés. Hernán Cortés va a escribir, le va a escribir al rey, le va a escribir a su madre, incluso, y va a describir hoy lo que nos interesa, ciertas cosas que al ratito me dirán en el momento en que ustedes lo encuentran. La carta fechada en 1519 habla de un escudo con piel de animal pintado con manchas. 1522 se habla de una rodela con el campo encarnado con un monstruo de plumas y oro. Y, por ejemplo, el fray Bernardino de Según hablará que todo estaba con plumas emplastadas, con un engrudo, plumas tornasoles, pechirrojo, pintados y decorados de varios colores, y está hablando que los militares usaban, todos los elementos que ellos usaban estaban elaborados con una pluma fina. Lo que vamos a tener son justamente cartas. No solamente Hernán Cortés va a mandarle cartas a Carlos V. Obviamente, otros conquistadores que se van distribuyendo a lo largo de la república le escribirán al rey con su relación de las, de los, ¿cómo se llama? Del Quinto Real que le están mandando a Carlos, ¿no? Entonces, yo bien confiada con Carlos. Entonces, le están mandando las cartas de lo que le están enviando como pago de su conquista o de estar en ese lugar. Y bueno, de lo que vamos a tener, estas fotos que tienen, que están viendo aquí, son lo único que tenemos de arte plumario. Son solamente cinco piezas que se tienen de arte plumario, bueno, ustedes contarán seis. la que está iluminada, hay una gran discusión todavía al respecto. Esta pieza que vamos a hablar se le conoce como Tapa Calis. El Tapa Calis, vámonos al contexto histórico, no se sabe nada de esa pieza hasta 1939. Rafael García, un historiador y coleccionista de arte nuevo hispano, llegará a conventos de Hidalgo, estará haciendo un viaje en los conventos de Hidalgo y en un convento franciscano encontrará una cajita y en esa cajita en la parte de la tapa encontrará justamente este círculo emplumado. Por eso es que esa cajita era donde guardaban el cáliz, por eso es que se le conoce como Tapa Calis. No se sabe el convento, él jamás confiesa el convento en que lo extrajo, por ahí algunos investigadores creen que a lo mejor al monje, al sacerdote le dijo me lo prestas para verlo, investigarlo y te lo regreso y jamás lo regresó, entonces tal vez por eso no dijo o tal vez simplemente acordaron eso de no hacer el arreglo que ellos hayan hecho de no decir en qué convento estaba. ¿Es prehispánico? Hay gente, hay investigadores que dicen que sí porque encuentran esta parte en la parte de la orilla restos de pluma naranja aparentemente cortada, entonces creen que es la representación de un escudo de guerra, un escudo militar porque este nada más mide 28 centímetros, quiere decir que si le recortaron tuvo que hacer más grande, pero haciendo las investigaciones a bueno otra vez, muere este personaje, Rafael García y sus hijos decidirán entregar el tapacalis al Museo Nacional de Antropología y a partir de ese momento quien tiene el resguardo de este tapacalis será el museo. Por ahí del 2007 más o menos empiezan unas investigaciones al respecto y encuentran la goma con la que estaba el aglutinante con el que estaba pegado. ¿Se acuerdan del aglutinante que les dije cómo era? De orquídea, ¿no? Pues este aglutinante encuentran que es cera de abeja. Por lo cual hace pensar que la cera de abeja no era la manera al menos en los documentos no era la manera en que ellos pegaban las plumas. Siempre hablaron de pegado de plumas con orquídea. ¿Qué hacía la cera de abeja con este tapacalis? Entonces ahí es en donde salta toda esta duda de que si era o no era prehispánico. Yo en lo personal al pensar en la cera de abeja y que era un producto que el español, que el europeo utilizaba en Europa lo trae y lo enseña. Digamos que enseña a los pueblos originarios cómo trabajar y eso también lo sabemos. ¿Por qué? ¿Recuerdan la imagen que les dije de este personaje? Pues resulta que ya una vez terminada la conquista empezando la época nuevo hispana muchos frailes se dieron a la tarea de hacer escuelas. Entre ellos estará Fray Pedro de Gante en Texcoco creará el colegio de San José de los Naturales y en San José de los Naturales enseñaba arte según él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿Qué era lo que hacían en esta escuela? Arte plumario. Entonces ¿Quién enseñaba a quién? Ahí nos deja la pregunta. Esta pieza que tenemos aquí si se fijan la anterior que está como un tanto como rezando nos habla de que estaban haciendo representaciones ya católicas con el mismo tipo de arte. Este retrato de Cristo está atribuido a un personaje llamado Juan Curis y se encuentra en el Museo de Historia de Arte en Viena. Fue elaborado normalmente eso sí se sabe que se pedían trabajos a la Nueva España para ser enviados a Europa. La base de este es madera tiene cera de abeja y todo esto que tenemos aquí es pluma de colibrí. Va a tener otros materiales también pero lo que domina es una pluma de colibrí. Junto con esta pieza se encuentra una virgen también. Vamos a tener esta otra pieza también época novohispana en donde podemos encontrar bueno se le conoce como el abanico de la mariposa y se encuentra en el World Museum en Viena. Y bueno como les comenté esta rodela este tapakalis se encuentra en el Museo Nacional de Antropología estos dos si van a Viena pueden verlos este se encuentra en las bodegas del Museo Nacional de Antropología lo que vemos en sala es una copia de Aurelio Franco Obregón es una réplica elaborada por este personaje tiempo después. ¿Tenemos alguna duda o algo así chicos? ¿Vamos bien? Otra noticia de otras gracias Alfonsina de otras piezas que tenemos va a ser esta es el año de 1599 se han repartido muchas piezas alrededor de Europa y pues resulta que un personaje llamado Freddy de Gutenberg va a realizar en un carnaval el desfile de la Reina de América ¿no? Entonces ¿qué observamos en este en este dibujo de acuerela? Vemos aquí como un tipo de abanicos haciendo un poquito al que vimos al abanico de la mariposa vemos esto que son más como insignias vemos un parasol elaborado de plumas incluso vemos personajes vestidos como con plumas ¿no? Haciendo referencia a estos códices que se tenían en donde veían cómo se representaban o estos murales que vimos también al principio que los personajes se representaban ataviados con plumas pero en esta ocasión no nos interesa nada de aquí para la izquierda bueno mi izquierda para acá nos interesan estos dos círculos que tenemos aquí estos dos círculos son esas dos piezas que vamos a tener y quiero que vean en específico esta y ahorita que se las ponga un poco más grande a ver si alcanzan a notar qué diferencia tiene en esta litografía a como se las puse ambas piezas que tenemos aquí ahorita va a regresar la grande ambas piezas son escudos chimalis se les conoce como chicalcol chuli chimali ustedes disculparán mi náhuatl la verdad es que todavía no soy buena en eso o escudo de grecas el escudo de grecas era uno de los escudos más comunes que se elaboraban y entonces llegaron mucho y se distribuyeron en muchos lugares como ya les comenté o les leí el fragmento de Fray Bernardino de 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 describía estas piezas como algo extraordinario y algo hermoso que era realmente increíble poder ver estos tornos tornasol que dan las plumas en los chimalis se fijaron qué pasó con este el círculo estás arriba hay una restauradora y en cada pieza que estamos viendo les voy a poner el nombre de la restauradora principal de la que se ha encargado más o ha hecho más investigación en torno a cada pieza o si les interesa como profundizar un poquito más a ustedes estas piezas se encuentran en Stuttgart en el museo regional de Gutenberg y Melanie Korn va a hacer un estudio más a profundidad de estos dos escudos y descubre que desde 1599 o antes y desde que estaba exhibido habían exhibido mal este chimali ¿por qué? porque este círculo iba para arriba y la manera fácil era observar la parte de atrás del escudo y ver los detalles que tenían aquí abajo tenían restos de amarre de estos amarres que hacían para que tuvieran los colgantes de las piezas este lo colocaron siempre bien este también tiene los restos de amarre la parte de la orilla va a tener también vestigios de piel de venado ambos y solamente como datos números y que se den una idea del tamaño este mide 75.5 centímetros y este 71.5 lo cual queda perfectamente para que el brazo cubra y sea como un escudo justamente en estas cuestiones de guerra ¿no? importante no se sabe todavía se está en investigación existe una rama en la arqueología llamada arqueología experimental en donde su labor es hacer recreaciones para saber si el uso era el correcto al que se ha estimado entonces por ahí hay un chavo un alumno de un arqueóloga que está recreando los chimalis para poder saber si eran tan resistentes para poderlos usar en en guerras ¿no? no sé si tengan alguna duda de estos al ratito les voy a aclarar las plumas un poquito más cuando veamos las aves creo que es más fácil de ver las aves y saber identificarlos más o menos en donde estaban vamos a tener por ahí un personaje llamado André Trevé este hombre era el cosmógrafo del rey de Francia y para 1584 él va a decidir hacer un una serie de grabados de los verdaderos retratos de los hombres ilustres y básicamente hará hombres del renacimiento pero tendrá un apartado con personajes de América y el que nos interesa Moctezuma rey de México ¿no? sabemos que no era rey que era un platuani pero lo vemos representado perfectamente como les gustaba representar a sus platuanis con su corona no una corona de grandes plumas sino una corona llamada shiwatzoli que era una corona a veces hecha de turquesa o a veces de oro y vemos este escudo este escudo vamos a tener uno que se llama cuecho chimali o chimali huasteco en todos los códices en todos los documentos pinturas que lleguen a ver un chimali que tenga lunas quiere decir que pertenece a la familia así decidieron clasificarlo que pertenece a la familia de los cuecho chimalis o los huastecos ¿no? este es uno que se hace referencia en algún momento de el de la historia ¿recuerdan? eh mil quinientos diecinueve un escudo con un animal pintado con manchas y efectivamente aquí podemos ver restos de la piel que tiene manchas ¿qué pasa con este chimali? a partir se hace pues la idea ¿no? de que puede ser este mismo chimali que habló Hernán Cortés en su carta de relación entonces tenemos esta idea de mil quinientos diecinueve pero es hasta mil bueno en realidad este chimali siempre se encuentra y en mil ochocientos nueve se estima que es cuando se mueve se encontraba en Bruselas lo que era Flandes que pertenecía a a Carlos V a Carlos I de España entonces estaba en ese momento guerras y en la siguiente noticia que se tiene es hasta mil ochocientos nueve o sea imagínense el tiempo de pérdida y aparece no sabemos por qué en la ciudad de Luxemburgo en Austria y de ahí se va a tener noticias mucho tiempo después mil ochocientos sesenta y cinco y les voy a leer algo ustedes me van a decir en dónde en dónde está esto es una copia certificada que se que se mantiene en en Europa y dice ayudándola general de su majestad el emperador número cuatro mil seiscientos treinta y tres su majestad imperial y apostólica correspondiendo al deseo de su augusto señor hermano su majestad el emperador de México ha tenido a bien acordar se ponga a disposición de su majestad el emperador maximiliano el volumen que contiene la carta de Hernán Cortés referente a México que existe en la biblioteca de la corte imperial y real así como el escudo de Montezuma que está en el museo de armas del arsenal al dar usted conocimiento de este acuerdo suplicándolo lo comunique al emperador tengo la honra de invitarle a hacerse cargo de ambas cosas dejando un recibo y disponer lo que sea conveniente para su transporte a México viena 30 de noviembre de 1865 crendir teniente mariscal ayudante general al señor conde de bumbellas coronel al servicio del emperador de México y capitán de su guardia palantina ¿dónde está chicos? el escudo fue entregado a Maximiliano de Ansburgo al emperador de México en el año de 1866 en enero es decir solamente par de meses de que se le entrega a este conde e ingresa a México Maximiliano otro de los personajes muy polémicos él va a estar verdaderamente interesado en mantener y en conservar la historia de ese México antiguo incluso hay muchas muchas mucha historia en donde él viaja él viajará a Teotihuacán antes de que fuera este gran descubrimiento del que se habla de Porfirio Díaz él viajará a la región de Xochicalco Carlota irá a toda la zona maya entonces él realmente estaba interesado incluso el museo o lo que existía de colecciones antiguas se tenían en una universidad y esta universidad Maximiliano decide retirar esto y crear un museo el museo de historia que hoy en día es el museo que conocemos como el museo de las culturas que se encuentra en la calle de Moneda a partir de ese momento estará exhibido en ese museo cuando se hace el museo de antropología y que se dividen los museos el chimali que lo conocemos también como el chimali del castillo de Chapultepec este chimali se encuentra justamente resguardado en el castillo de Chapultepec hace poco hace como un par de años se hizo una exhibición en torno a este chimali y bueno las investigadoras principales Laura Filo y María María Olvido va a tener los restos del animal con manchas hoy sabemos que es de un ocelote va a tener toda la parte de la orilla estaba ornamentada con una pluma amarilla de un ave migratoria se llama Chipe el ave estas lunas van a contener todavía piel de conejo piel de conejo teñido con grana cochinilla y al momento de hacer las fricciones pues va quedando ciertos rastros de ciertos elementos que tenía hoy sabemos que tenían láminas de oro estas lunas estaban elaboradas con oro entonces bueno esto es lo que vamos a tener este es más pequeño en tamaño solamente 67.5 centímetros y su peso aproximado de todos es alrededor de un kilogramo el menos pesado es el verde que vimos no es cierto el del círculo rojo ese pesa 950 gramos pero todos estarán alrededor de un kilo un kilo 300 máximo el más pesado ok después nos vamos al otro chimali que tenemos bueno que no tenemos nosotros este ¿se acuerdan? 1523 un regalo que Hernán Cortés y como tenemos esta información es que Hernán Cortés escribe toda una relación de regalos que se enviarán a la iglesia y lo perdimos tu presentación Ana tienes tu micro apagado y ahorita denos un segundo denos un segundo y regresamos porque el internet como saben no falla ¿qué les parece hasta el momento? ¿cómo vamos? ahorita le pedimos a Ana que nos responda la pregunta de Rodrigo a ver ¿me están escuchando ahorita? ahorita te estamos escuchando ok déjenme ver la presentación me parece que al momento va súper interesante ¿no? ¿qué tanto sabíamos acerca de estos tesoros que teníamos? maravillosa explicación sí estoy totalmente de acuerdo contigo la verdad es que el trabajo de investigación de Ana ha sido increíble poder conocer acerca de estas piezas y poder realmente entender desde dónde las conocemos con esto de las cartas de de relación y cuál ha sido su camino ¿no? ha sido súper interesante realmente conocerlo una plática Liliana nos dice este que una plática de los códices si me platicó Ana cuando estuvo haciendo esto de todos antes de dedicarnos al arte plumario este todas las todos los códices que había disponibles algunos pre-contacto y otros post-contacto como el florentino que nos presentó que son increíbles y nos da un pie a poder entender toda esta historia que tenemos a ver ahora si están viendo qué chicos ahí estamos viendo el escudo del monstruo azul con oro ok ven el escudo verdad nada más sí sí vemos tu escudo nada más Silvia nos dice que la verdad es ignorante en el tema y me encanta todo lo que Anita está compartiendo sí estoy totalmente de acuerdo la verdad es que es un mundo enorme lo que nos está abriendo la puerta para poder irlo irlo conociendo un poquito más a detalle y Rodrigo nos dice si si tenemos una programación de nuestras pláticas anteriores denme un segundo y hasta el final de la plática hablamos de esto de la programación de lo que viene y de la programación que ya fue al momento entonces teníamos una pregunta nada más Ana hace ratito que dijo Rodrigo que si existen registros de qué utilizaban para para curtir las pieles en este caso la piel de venado la piel de los elotes todo eso apago mi cámara chicos los veo al ratito sí debe de existir registros pero te voy a deber la respuesta te la investigo en la semana y la les pido que la publiquen en Facebook porque sí debe de haber algún registro sobre todo en la parte de de la ropa no en los chimalys yo no encontré nada la verdad es que no se me ocurrió buscarlo y entonces por ahí a lo mejor hay algo porque de piel de animal nada más tenemos la que vimos anterior como tal más conservada aunque está súper mal conservada tengo que mencionar que el que tenemos aquí en México es el que menos grado de conservación tiene incluso por eso decidieron hacer la exhibición y resguardarlo otra vez en bodegas no se tiene todavía esta infraestructura en México para poder conservarlos normalmente lo que tienen para conservarlos no es fácil conservar los códices tampoco es lo mismo que pasa con con el chimali son elementos naturales si se tiene y en códices si te puedo ya sé en dónde voy a buscar tu respuesta Rodrigo este en códices se tienen dos tipos no les voy a hablar mucho porque ya pidieron plática de códices así que ahí me voy a enfocar más a eso pero si hay de piel de animal y hay de papel papel a mate entonces son elementos orgánicos que son fáciles de de deshacerse entonces por eso es que es tan difícil el cuarto que se tiene aquí en Museo de Antropología está controlado a temperatura e incluso los tienen todavía en cajas especiales para evitar este maltrato si ustedes llegaran por ejemplo a ir a varias bibliotecas una que se me viene ahorita a la mente al Palacio de Lecumberri donde tienen una gran colección de libros no tan antiguos y es todo un proceso para que tú puedas acercarte a un libro para que tu grasa no provoque esta contaminación hacia el papel y que le puede provocar un daño mayor por eso es que es tan importante el no tocar piezas y todo esto por ese grado parece insignificante esta situación que dicen por ejemplo en los museos de que no tomes flash ¿qué tanto le puede hacer daño el flash de mi cámara? realmente nada pero ¿qué tanto daño le puede hacer el de mi cámara y el de mil personas más? ese es el daño que le va provocando a cualquier obra de arte incluidas estas entonces si es muy no se pueden conservar tan fácil son muchos factores que ahorita por ejemplo que veamos otra pieza te voy a responder un poquito a uno de los factores que dañan más este tipo de elementos orgánicos ¿ok esmeralda? entonces seguimos con nuestra pieza de el cánido azul es como el cánido emplumado es como se le conoce a esta y este chimali va a medir va a ser de 69 centímetros se encuentra en el World Museum ya me acordé que estaba en 1523 con las cartas que le estaba entregando regalos a la iglesia y esta específica venía documentado esta pieza va a ser para fulanito esta pieza para tal y se la entrega al obispo de Palencia su nombre es Pedro Luis de la Mota el obispo la tendrá va a ser el regalo que Hernán Cortés le da a este hombre pero al momento de morir un coleccionista un gran coleccionista de arte Fernando II de Tirol es el que decidirá tener y adquirir esta pieza él ya tenía otras piezas prehispánicas y entonces va a tener esta pieza y de la misma manera que la siguiente pieza que vamos a hablar llegará al World Museum de Viena al igual que el abanico ¿se acuerdan? el abanico de la mariposa está en el mismo museo las plumas que tenemos aquí alrededor son de espátula rosada de una ave llamada espátula rosada y vemos en este en específico estos rastros bueno no rastros este oro que va a tener este es el mejor conservado me parece de los cuatro chichimalis que hemos visto todo está decorado incluso este como coyote emplumado está emitiendo voz está hablando y tiene los dos elementos que en la que el pueblo mexica hacía en representación de agua fuego si es oro lo dorado es oro son láminas de oro y la técnica es a base de repujado entonces este chichimalis y el chimali de chapultepec tenían oro tiene y tenía oro los otros dos de grecas no tienen ni un solo rastro de que fuese o de que tuviera oro lo cual nos habla de rangos se acuerdan cuando hablé de los del códice y que les decía la manera en que elaboraban las diferentes piezas y los tipos de amantecas que existían aquel que trabajaba y vendía aquel que era el de el de los tesoros del platuani entonces aquí estamos viendo que realmente existió un rango en cuestión de élite y que unos podían tener acceso a un elemento perfectamente elaborado y también ¿me escuchan todos? Sí, sí Sí Sí, ok Silvia dice que no oye Sí, no oigo Ay, cómo me oíste que dice Ok ¿Ya me escuchás Silvia? ¿Mejor? Bueno vamos a seguir y entonces bueno estamos hablando de este rango en cuestión de chimaliz quiere decir que sí había calidades en trabajos con los documentos que se tienen y con todas estas cartas y números y chimaliz perdidos estamos hablando de que alrededor de al menos documentados unos 150 chimaliz llegaron a Europa en partes de regalo en partes de igual como los mexicas iban y obtenían botines igual con botín de guerra se los llevaban y se los regalaban a sus amigos de allá 150 al menos y hoy en día solamente se conservan cuatro de estos al menos 150 y cabe decir que esos cuatro se conservaron porque se fueron allá no sé si fue bueno o malo pero el hecho de que se hayan movido y que no se hayan quedado aquí cuando todo cuando estaban destruyendo cosas pues a lo mejor eso hace que se hubiesen podido salvar estas piezas y nos vamos a otra pieza me parece el motivo de esta plática la pieza más importante que se tiene y más reconocida de el del arte plumario el penacho de Moctezuma el llamado penacho de Moctezuma y quiero no sé si alcanzan a leer esto que dice a Telecom Austria eso se los voy a dejar ahí como para el ratito platicarles un chisme ¿qué nos dice la historia del penacho de Moctezuma? pues siempre nos han manejado y siempre hemos dicho que Moctezuma se lo regala a Hernán Cortés y Hernán Cortés se lo regala a Carlos V ¿no? eso es lo que nosotros sabemos pero todo esto es un mito porque no tenemos ningún registro al menos al momento no existe ningún registro en donde describan algo similar a lo que estamos viendo a un elemento con plumas verdes con circular o no describen nada de esto ¿no? entonces no sabemos si realmente fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés y de Hernán Cortés a Carlos V y también se dice que Carlos V se lo regala a Fernando I Carlos V el rey del sacro imperio romano germánico Carlos I de España el mismo personaje y su sucesor va a ser Fernando I rey del sacro imperio romano germánico él se lo va a heredar a su hijo a su hijo Fernando II que es este hombre cabe mencionar que Fernando II él fue el archiduque de Austria él no fue rey pero él era un gran coleccionista él es el que va a comprar o heredar de del obispo de Palencia el chimali del cánido emplumado y él es tan fanático del arte que va a tener una gran colección en el palacio de Ambras en Innsbruck él va a tener ahí su colección va a ser una gran sala de no solamente elementos prehispánicos sino de diferentes partes del mundo va a tener su colección ¿qué tenemos de documento entonces del penacho? es hasta el año de 1596 cuando muere este Fernando II y entonces su heredero el que va a tener esto van a ser una relación un inventario de todo lo que tenían en esa cámara de tesoros y quiero que pongan atención en los textos se los voy a dejar los voy a leer pero se los voy a dejar y que me digan qué diferente hay entre el inventario de 1596 y el inventario que se hace en el siglo XVIII además un sombrero morisco de bellas y brillantes plumas largas de color oro y verdoso ascendiendo hacia su parte superior con plumas blancas rojas y azules adornadas con laminillas y rosetones dorados que tiene en su frente un pico todo de ojo 1596 muere Fernando II hereda Rodolfo que era un personaje que no le interesaba para nada Rodolfo II no le interesaba para nada el arte quien era Rodolfo simplemente como para colocarlo como rey porque él es el que se va a quedar con el palacio va a ser el hijo de María de Austria y Portugal y Maximiliano II esta María era hija de Carlos V entonces aquí estamos viendo por qué el linaje decidió que Rodolfo era el rey entonces para el año de 1788 acuérdense me tienen que decir la diferencia adornada de bellas y brillantes plumas largas verdes en su parte superior con una tira estrecha de plumas blancas luego una tira ancha de plumas verdes a la que sigue nuevamente una tira estrecha de plumas rojas y rematando con una tira ancha de plumas azules las tiras están decoradas con medias lunas o herraduras pequeñas con discos con pequeños discos y guarniciones doradas que aparte del gran poético texto que hacen en 1788 qué diferencia grande hay entre 1596 y 1578 los leo mientras tomo agua lo último de 1596 que tiene en su frente exactamente Alfonsina un pico todo de oro quiere decir que vemos el penacho mi mano será la parte de las plumas quiere decir que aquí había algo pero en 1788 ya no lo mencionan si recuerdan les comenté el que hereda el tesoro de este Fernando II quien amaba todo el arte lo deja abandonado a él no le interesa el arte él solamente deja ese cuarto lo deja ahí ahí dejen todos sus tiliches porque no me sirven y este y después de guerras es que deciden hacer ese segundo inventario y se queda ahí y en la invasión de Napoleón en la invasión napoleónica en 1806 es cuando deciden que es momento de sacar todo lo que está en el palacio de Ambras moverlo hacia el palacio de Belverde Bajo en Viena entonces ya no sabemos nada y no sabemos qué pasó con ese pico de oro probablemente lo extrajeron y al ser una pieza grande de oro pues la fundieron y por ahí estará rondando a lo mejor alguno de ustedes trae un oro del penacho de Moctezuma y no lo sabe ¿no? entonces se fundió era algo que pasaba alguien que no aprecia el arte pues obviamente se va lo va a destruir ¿y qué pasa? está en el palacio de Belverde en una gran sala exhibido exhibido ahí junto con todo lo que estaba y es hasta tiempo después que un personaje súper importante para la vida del penacho aparece y es este personaje Rochester va a ser un austriaco va a ser el director del Museo Nacional de Historia Natural de Viena estará paseando por los pasillos de esa exhibición en el Palacio de Belverde verá un elemento doblado con plumas grandes verdes y empieza a hacer la gestión para pedir que se mueva al Museo de Historia Natural en esta gestión pues aceptan si está bien muévelo lo saca y descubre algo súper importante vean aquí en la foto como las plumas están totalmente dañadas el penacho se está prácticamente deshaciendo pero va a ser un elemento que va a llamar mucho la atención no solamente a Rochester va a haber otro personaje que es Theobert Mahler que hará un reportaje para una revista y su título será un primoroso ropaje de plumas este reportaje llegará también traducido a México en donde describen esto pero ya no hablan de un sombrero que por cierto no les dije hablaban de un sombrero morisco era muy común encontrar la palabra morisco para todo lo que era diferente después se le llamó un sombrero de indios igual eran los términos que ellos ocupaban para las cosas que no conocían pero este personaje en su revista que hace en su reportaje va a ser un esquema de lo que él creía como se tenía que ver este elemento de plumas y aquí se los muestro el reportaje se encuentra en la biblioteca nacional de antropología dentro de todos los documentos que se tienen y no sé si alcanzan a leer todos pero dice vestuario a manera de delantal supuesto mexicano entonces se está hablando y lo que dice ese reportaje es que esto no es un sombrero o algo que va en la cabeza sino es algo que va de la cintura para abajo como un delantal justamente y él dice que está seguro que es de hombre ¿por qué? pues porque tiene su taparrabo ¿no? a su visión de este personaje entonces iba ahí ahí estamos viendo ya otra forma de ver este esta pieza ya no es un sombrero entonces puede ser un delantal por ahí gente dice que es una capa ¿no? hemos hablado o hemos escuchado mucho o representaciones de esto que lo traen aquí amarrado y es como una gran capa la altura que tiene es de 1.30 entonces pues tal vez si es capa funciona más como capa que como delantal pues se sabe que el promedio de estatura era no más de 1.60 de las personas ¿no? entonces o lo arrastraba mucho o era fuera de lo de lo común en cuestión de altura pero regresamos a Rochester porque él era el importante si bien Mahler tuvo la oportunidad de ver y analizar y dar su teoría Rochester va a ser el encargado de la restauración y en sus investigaciones y de la más importante restauración que se hace en sus investigaciones él encuentra otros tipos de códices con otros tipos de representaciones como estandartes y entonces aquí vemos por ejemplo este que se parece al penacho de Moctezuma pero como estandarte si recordamos aquí ya no estaba ese pico y entonces dice pues es un estandarte yo soy el que va a restaurar y para mí ni es sombrero ni es capa es un estandarte y la restauración la hará de tal manera lo encontró doblado ¿se acuerdan? lo extiende y lo dejará extendido esa restauración y ese momento de decidir extenderlo si puede ser el momento en que comprometió más la fragilidad del penacho y uno de los motivos por los cuales es casi bueno imposible hoy en día moverlo de su lugar queda muy comprometido pero algo muy bueno que él hizo y respondiendo la parte de que tan fácil es conservar y que elementos se afectan el penacho toda esta parte de aquí estaba prácticamente perdida ya no tenía nada de restos de pluma y estos hoyos que se ven aquí son causados por polillas entonces el penacho estaba siendo comido por una gran infección de insectos de las polillas y entonces lo que él hace es hacer un gran sistema de plagas o sea un control de plaga para evitar que el penacho se siguiera maltratando y eso le da vida al penacho o sea gracias a que él lo encuentra abandonado y sí lo dejó plano pero ¿qué hace ese control? es que hoy en día podemos apreciarlo probablemente si él no hubiera intervenido en 1878 probablemente hoy no estaríamos contando con esta pieza ¿no? entonces pues malo le quitó movimiento toda esta ingeniería que tenía el penacho para estar colocado pero pues lo seguimos apreciando habrá otros investigadores que sostendrán la idea de que es un sombrero no puede ser un sombrero puede ser un estandarte como podemos ver aquí puede ser un mandil o puede ser una capa pero con su pico aquí lo tiene por ejemplo pero es lo que sí es es una pieza única del México antiguo y que bien vale la la perdimos de nuevo me parece que yo no la escucho ¿ustedes la escuchan chicos? no no yo no la escucho no ya la perdimos otra vez qué barbaridad espérenme ahorita regreso pantalla a ver ahí está ahora sí fue rápido pero ahora no los veo yo no veo mi presentación todavía apenas se está compartiendo ¿cómo vamos? ¿alguna duda? ahí está ya veo ahí estamos ya ya bueno ok sigamos pues bueno entonces está en el Museo de Historia Natural se irá lo moverán al Museo Etnológico para ir en 1918 y a partir de ese momento a partir de ese momento permanecerá en el en el Museo Etnológico hoy llamado el Museo del Mundo el Welt Museum y saldrá dos veces solamente en la Segunda Guerra Mundial lo van a mover y lo van a proteger lo dejarán en la Cámara de Tesoros del Banco de Austria y la Segunda Vez es a una exposición en Zurich para 1946-47 quedará en Zurich lo regresarán estará en un alto riesgo de de que se deshaga hasta tiempo después que se hace la gran la segunda gran restauración y que hoy podemos apreciar yo no sé si saben chicos pero si ustedes van a Viena dan su pasaporte a la gente de México que presente su pasaporte la entrada es gratis el costo de la entrada vale 16 euros así que nos otra vez te perdimos porque ya no quiere trabajar bueno les comentaba eso no necesitamos ver la presentación en lo que se comparte si ustedes presentan su pasaporte pueden ingresar sin ningún costo y ese es el chisme que les tenía esto lo encuentran de hecho en la página del museo no se comparte ¿verdad? no creo que ahí va ahí está ya ¿no? ahí está ahora sí ok ¿quién ¿quién soporta? ¿quién patrocina? ¿quién patrocina? gracias quien patrocina el boleto de los mexicanos es el que les dije que estaba anotado ahí el A1 Telecom Austria Group pero ¿saben realmente quién paga estos boletos chicos? ¿tienen alguna idea? a ver láncenme sus teorías ¿quién son boletos? está como difícil ¿no? y más si hablamos de no no es Austria quien lo paga A1 Telecom Austria es quien lo paga es una empresa de telecomunicaciones quien el 51% de las acciones aproximadamente pertenece pertenece a el gobierno de México no ellos en ningún gobierno pagan nada este que pertenece a American Mobile y American Mobile ya lo dijo Rodrigo pertenece a Grupo Carso y entonces sí chicos Carlos Slim es el que patrocina estos boletos para que nosotros podamos entrar gratis a nombre de A1 Telecom ¿no? o sea como sabemos Carlos Slim es tiene muchas está muy metido en las telecomunicaciones y tiene en muchas partes del mundo es socio de varias empresas proveedoras de internet ¿no? bueno pues ahí si quieren quitarle un pelito a Carlos Slim ya nada más pagan su boleto de avión ¿verdad? pero se ahorran 16 euros y bueno el penacho de Moctezuma o el penacho del México Antiguo como hoy se llama este es el estado en el que se puede encontrar después de 2012 es que se hace una gran restauración una segunda gran investigación al respecto y tratar de conservarlo lo más posible esta es la parte de atrás que vemos del penacho que realmente no se puede apreciar vemos aquí esta base este bastidor del que les comenté al principio aquí vemos como viene déjenme poner mi láser vemos aquí como viene de esta forma sube a lo que Mahler dijo que era el taparrabo baja y esto es el bastidor viéndolo un poquito con una con un dibujo aquí podemos apreciarlo podemos ver las varillas de otate que le van colocando para darle fuerza y varillas un poco más gruesas para justamente en la parte de los dobleces que en su momento tenía pudiera tener este juego de movimiento más a detalle podemos ver justamente un poco los restos de más fibra la fibra que manejaban ellos era de agave y de algodón para los hilos la mayoría de los hilos están con fibra de algodón y entonces podemos ver aquí justamente el deterioro y los detalles de amarres que se tienen otro de los elementos que nos llama mucho la atención son justamente las lunas de oro y las donitas de oro que son estas que están aquí de oro de lo que más se perdió fue bueno además del pico fueron justamente los círculos y algunas de las lunas aquí vemos dos y vemos de colores diferentes y también el hilo si se fijan el hilo es diferente esta es una pieza esta se mantiene intacta es elaborada con lámina de oro oro puro y estas de aquí fueron agregadas para 1878 en esta restauración de Rochester y deciden ponerle el hilo amarillo solo que no van a invertir en oro van a invertir en latón entonces estas están elaboradas de latón para la restauración de 2012 no solamente va a ser austriacos los que la van a hacer van a ser un gran equipo entre arqueólogos investigadores austriacos y un gran equipo mexicano fueron tres años aproximadamente lo que tardaron en hacer investigaciones digamos que la líder en México fue María Olvido es de la que más se tiene registro de y ellos van a tomar la decisión un poquito tratándolo de recobrar hacia la parte original en quitar estas lunas o estos círculos y ponerlos de oro pero ya siendo un poquito más a detalle y a microscopio ver el hilo pasaba más allá de o sea no estaba hecho como con cuidado sino que comprometía demasiado las plumas y el material de la parte posterior por lo que toman la decisión de que es mejor dejar las piezas tal cual están de las piezas de oro que se tiene de el penacho se hablan alrededor de 1500 piezas entre lunas entre círculos y entre los triangulitos que tiene en la parte del que hace como una piramidita son alrededor de 1500 piezas de oro y originales se tienen 1111 son las que se contabilizaron en cuestión de piezas entonces realmente si hay bastante conservado en cuestión de el oro de de estas piezas y en la restauración de 1878 con la idea de recrear la belleza otra vez ya la perdimos no sé por qué no quiere trabajar mi compu porque será que tu internet es de carlos y clima a la mejor no no es de telmex o si es de telmex no no es telmex y que barbaridad eso me pasa por no poner telmex ya ven pero es la presentación porque no me está desconectando o sea es como el powerpoint no sé bueno ya está ya está compartiendo para la para la restauración de este penacho se sacaron para que lo busquen un video que ganó premio 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 a a mejor reportaje lo encuentran en youtube solamente pónganle el penacho de Moctezuma y es de TV UNAM entonces por ahí si quieren ver un reportaje un poquito más a detalle de lo que les estoy platicando de el penacho y sacaron un libro que es este libro de aquí que está muy específico la verdad es que está muy bien porque por ejemplo hablan en la parte de aquí en lo que abre mi presentación hacen por ejemplo no sé si alcanzan a ver los colores hacen referencia a los puntos dorados son originales y los puntos rojos son los que se agregan para 1878 déjenme volver a compartir porque no quiso ojalá ahí está ya ¿verdad? ahora sí ya tenemos entonces este bueno les comentaba que en la restauración de 1878 la idea era retomar esta belleza de piezas y colocan esta banda que se había perdido prácticamente con plumas con plumas nuevas y estas estarán elaboradas con Martín Pescador es esta ave que se localiza más en el sur de América y en Asia hay de este tipo de ave pero si se alcanza en 2012 que están revisando ya más a detalle alcanzan a observar qué ave era la original estos son los restos del ave original y esto es el ave que se agregó después ¿no? entonces esto permite saber qué ave es la que se usó como como plumaje azul el penacho no tiene nada pintado recuerdan que les comenté que que teñían plumas el penacho todas las plumas son color natural y bueno algo que no les dije les hablaba del penacho otra vez te quedaste sin audio ¿cómo la escucho? no no la escuchamos ¿verdad chicos? ¿o solo soy yo? bueno lo que regresa se destraba ya ahora sí se perdieron ahorita regreso chicos perdón perdón justamente les estaba diciendo que no estaba viendo su chat bueno nos estás haciendo de emoción el punto principal de la plática el que vean las aves el que vean las aves lo que nos has platicado toda la toda la plática valga la redundancia ¿qué aves son las que se utilizaron? ahí estoy de regreso ¿no? listo entonces el nombre correcto es Apanecoyotl todos los tocados que van a tener representaciones pueden ser de jaguar pueden ser de coyote o hecho de plumas van a tener el Apanecoyotl nada más antes se le va a poner el tipo de representación como más importante que en este caso será Quetzalapanecoyotl ¿no? este es el nombre correcto del penacho digamos que está mal llamarlo penacho de Moctezuma pero a ver traten de repetir a cada rato Quetzalapanecoyotl ¿no? entonces por ahí por eso es que se sigue aceptando que sea el penacho del México antiguo también deciden que no se va a llamar más penacho de Moctezuma por lo mismo porque no se sabe bien el origen de esta pieza y como les comenté quedó guardado por mucho tiempo debido a su fragilidad y para 2012 en toda esta idea de restauración es cuando se decide hacer esta caja de cristal y que se pueda colocar para volver a ser exhibido otra vez fue con apoyo de un ingeniero mecatrónico en donde se pone todo un sistema de vibración hoy hoy 2020 en todo este tiempo es lo que alcanza la tecnología hacer un sistema de vibración para exhibirse para que cuando tú entres a la sala esa pequeña vibración no afecte al o no comprometa la vida de el penacho es por eso que no puede ser regresado a México por eso no puede viajar porque no existe ningún tipo de transporte hoy en día que no genere una vibración que a lo mejor nosotros no lo sentimos en el avión por ejemplo no sentimos una verdadera vibración salvo si hay turbulencias pero imagínense que nos toque una turbulencia con el penacho se comprometería y a lo mejor nos lo mandan y llega nada entonces hoy en día no es posible por lo mismo no sé a lo mejor a nosotros no nos toca verlo pero a lo mejor en un futuro si puede moverse porque la tecnología avanza y son cosas que que muchos arqueólogos otra vez te perdimos ahorita regreso ya me di cuenta cuando me voy cuando se desaparece el chat entonces no lo desaparezcas sigamos escribiendo no pero se desaparece su hijo yo no le digo bueno vámonos a las aves porque si no tienen alguna duda de esto chicos vamos bien ok esta es la relación de aves que se tiene identificada en cuestión de que se usaban para el arte plumario y se las voy a enseñar mejor actualmente se practica sí sí hay muchos por ejemplo les mencioné de los más famosos es la familia Olay ellos son de la familia más famosa que sigue trabajando arte plumario los encuentran en Michoacán específicamente en Tlalpujagua la persona que hizo la restauración del Tapacalis él por ejemplo también sigue trabajando arte plumario entonces sí todavía se encuentra no de la misma manera incluso si pensamos en que todavía se trabaja arte plumario bueno simplemente irnos a dar una vuelta al Zócalo y ver en la calle de seminario a los lanzantes eso es arte plumario o sea de un otro modo esas recreaciones que ellos hacen es trabajar de la misma manera ellos trabajan diferente ya hoy en día porque por ejemplo no vienen amarradas sus piezas ellos las traen las transportan y llegan al Zócalo y empiezan a colocarlas en su sombrero por así decirlo y entonces van colocando para que puedan transportarlas de una manera más fácil y que no se comprometan entonces sí se hace ya por lo general hoy en día se hace con con pluma artificial de hecho o pluma pocas van a ser naturales de verdadero valor ¿por qué? y les voy a platicar un poquito de números y eso muy ligero este pájaro el chipe cabeza gris es el ave migratoria que se usó para los colores amarillos y en específico para el chimali de Chapultepec todo alrededor estaba elaborado con esta pluma se hacían manojitos de como 10 plumas máximo 10 plumas y entonces se colocaban en menos de un centímetro y a partir de ahí iban haciendo todo el redondel de la pluma amarilla con números y matemáticas y todo eso el número al que llegaron de conclusión tanto esta Laura Filo y María Olvido que fueron las dos encargadas del chimali de Chapultepec contaron 17 mil o creen que se usaron 17 mil plumas del chipe cabeza gris este el cotinga azul es el pájaro que se usó para el chimali del del cálido emplumado o y para el penacho de Moctezuma originalmente entonces es este guacamaya de lo que les mostré no hay nada de registro pero pues estaba bonita y era una pluma que ocupaban de la platalea ajá ajá o espátula rosada se ocupó para el chimali del cánido solamente esta partecita de la parte del ala lo que está en color rojo solamente se ocupó eso y había una restricción la pluma tenía que medir al menos cuatro centímetros entonces se ocuparon para el cánido alrededor de mil ochocientas plumas de solamente alrededor falta todo lo que estaba adentro no toda la parte roja que se veía que estaba adentro aproximadamente fueron veintitrés adultos lo que se ocupó porque además de yo cazar la ave tenía que ver que su pluma estuviera en un buen estado de conservación patos y pericos se usaron para para la primera capa se acuerdan el cuco ardilla o también llamado pájaro vaquero esto fue lo que se usó para el penacho para la parte café del penacho y la descripción que se hacía de una línea blanca y obviamente del quetzal la pluma del ala se usó y la cola para la parte del penacho imagínense cuántas plumas cuántos quetzales se ocuparon para hacer el penacho si solamente el macho da dos plumas bueno decrecerán pero son dos plumas nada más realmente era demasiado por eso hoy la práctica de arte plumario ya se tiene que hacer es más como le llaman ordeñamiento de plumas pero también con una restricción o sea ya hoy en día es muy difícil recrear tuvimos la oportunidad de tener un segundo penacho de Moctezuma este penacho es una réplica de que se encuentra en la misión nacional de antropología este es el gran tesoro de las mejores réplicas que se han hecho esta María Olvido que fue la encargada en Austria revisó este penacho y llegó a la conclusión que es muy parecido es prácticamente una réplica muy exacta del original y eso que este personaje la manteca contemporáneo que lo hizo ahorita les voy a decir el nombre lo hizo solamente con dibujo y con lo que le dijeron él nunca tuvo la oportunidad en ese momento el penacho verdadero y hacer una réplica exacta fue para la época de 1932 34 el presidente Abelardo Rodríguez fue quien ordena que se haga el penacho se hace una casa de aves obviamente porque son plumas originales de quetzal y ya para 1938 es que Fernando perdón Francisco Moctezuma otra vez te perdimos y nos dejaste en el momento más interesante diciéndonos que Francisco Moctezuma y se fue el sonido ahí voy de regreso ahí estás ya ya ven la presentación no aún Francisco Moctezuma va a ser una manteca que definitivamente hizo una creación extraordinaria pero de él se sabe muy poco ya no está no es reconocido no sabemos qué pasó con él a diferencia de la familia Olay por ejemplo que fue quien hizo la réplica del bueno más bien dicho que que restauró el primer abanico que les presenté se acuerdan con el que inicié la plática Francisco Moctezuma no no se sabe mucho pero es un hecho contando plumas y contando toda esta situación no veo ya estoy verdad y ahí está la presentación ya estamos ok no no hay ya hoy en día es imposible imposible porque para esto se ocuparon 500 plumas de quetzal de pluma de la cola estamos hablando al menos 250 quetzales y digo al menos porque una cosa es que yo capturo un quetzal y que vea que su pluma es perfecta porque si tiene un daño no me sirve para el para este para esta creación ¿no? entonces es esa parte donde tenemos un penacho aquí en México que bien vale la pena que ya hoy en día no se puede reproducir o sea jamás podríamos pensar en crear una pieza así una por la conservación de los animales y dos porque ya no se encuentra esa cantidad de quetzales para poder hablando por ejemplo de esta para poder recrearlo ¿no? entonces son piezas verdaderamente extraordinarias el arte plumario se trabaja ya hoy en día de una manera diferente incluso la familia Olay ha optado más por hacer un poco de de arte con popotillo como le llaman ¿no? o sea ya sus cuadros son con popotillo más que con pluma un poco lo mismo por esta situación de de la dificultad de obtener plumas ¿no? y bueno chicos no sé si ustedes están de acuerdo pero pues el penacho del México antiguo no estamos seguros que es de Moctezuma pero aquí sí estamos 100% seguros que pertenece a un Moctezuma ¿no? a Francisco Moctezuma pero tenemos el verdadero penacho de Moctezuma 100% seguro aquí y bueno chicos no sé si tengan alguna duda alguna pregunta respecto alguna otra pregunta respecto al arte plumario a lo que estuvimos platicando hoy en cuestión de las piezas y toda esta parte algo que les haya quedado ahí como como volando o algo así porque por mi parte es todo ya después de que veníamos íbamos veníamos ya sé que fue un poquito ¿cómo se llama? torpe esta esta parte ¿no? de que se estuvo desconectando la la presentación no sé si tengan alguna duda o pregunta chicos gracias Rodrigo ¿qué les pareció chicos? yo estoy de acuerdo con ustedes excelente conferencia muchísimas gracias en verdad Ana por la valiosa y muy bien presentada información de verdad que fue una investigación a profundidad un poco la ligera si lo queremos ver hacer un par de horas hablar de esto pero con muchos datos que no conocíamos que nos dan la oportunidad de poder realmente valorar lo que sí existe todavía lo que se ha podido conservar lo que tenemos aquí en México lo que los personajes relacionados a nuestra historia han podido mantener y podido recrear en este caso me parece muy 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 completo muchísimas gracias por toda la información muchísimas gracias a ustedes también por comentarlo por conectarse con nosotros como les dije al principio nosotros llevamos algunas semanas ya haciendo estas pláticas me preguntaba Rodrigo si tenemos alguna lista si en nuestra página de Facebook vamos presentando vamos enlistando de manera regular tratamos de cambiar la información para que esté la lista de todas las 25 si no me equivoco pláticas que hemos tenido en las últimas 25 semanas diferentes temas todas las pláticas incluyendo esta las tenemos grabadas y a partir de lunes por ejemplo tendríamos disponible esta misma plática para que si la quieren volver a revisar por alguna duda que les haya quedado de la información que nos platicó Ana puedan pedirnos de favor ya sea mensaje directo por WhatsApp por correo electrónico la liga de las pláticas las puedes descargar Rodrigo nos te presentamos si nos escribes por Facebook te digo te damos la lista todos ustedes está disponible la lista de estas pláticas que hemos tenido para que si algún tema en específico les interesa nos avisen y les damos la liga para que puedan como les digo descargarla está en la nube está en el drive de Google y asimismo poder invitarlos a todos a que se unan a las pláticas que vamos programando a nuestro calendario que vamos haciendo para las siguientes semanas la próxima semana también será un tema diferente y distinto vamos a platicar acerca de los juegos y deportes autóctonos arturo que será quien nos platica acerca de esto él es parte de este equipo que está tratando de reavivar de reactivar de recomprender el juego de pelota él junto con otros compañeros es parte de la selección mexicana del centro porque bueno por supuesto que tenemos diferentes regiones y diferentes juegos él nos va a ayudar a entender algunos de estos cómo se practicaban en el pasado cómo se practican hoy en día todavía es posible practicarlos hoy en día gracias a ellos después para la siguiente semana que ya estamos en plena época de posadas con todo el cuidado con toda el cuidado que tenemos que tener en esta época platicaremos acerca de los orígenes y tradiciones de navidad con nuestro amigo Isaac que él ya nos platicó acerca del día de muertos y del halloween también nos ha platicado de algunos otros temas todos estos los sábados cada sábado a las 5 de la tarde hora de la ciudad de méxico yo sé que tenemos gente que vive en cancún por ejemplo que es una hora más o que tenemos gente que nos acompaña desde phoenix arizona que es si no me equivoco una hora menos entonces es a las 5 de la tarde hora de la ciudad de méxico y asimismo acabamos de decidir sobre nuestro tema que tendremos para el 26 de diciembre platicaremos acerca de los chismes del cine de oro en este en este tema que le hemos puesto sobre mesa de navidad a todos nos gusta muchísimo cenar en navidad y cuando nos juntamos en nuestras familias hacemos bailes y diferentes cosas pero siempre se queda alguien en la mesa platicando de mil y un cosas así que en esta semana en este sábado 26 platicaremos haciendo sobre mesa acerca del cine de oro de nuestro país el cine de oro de méxico cantinflas pedro infante jorge negrete dolores del río a ver que se nos ocurre platicarlo esa nos va a platicar nuestro amigo marco que la semana pasada ya nos platicó acerca de algunos chismes históricos que hemos tenido durante la historia de méxico por supuesto quiero agradecerles no sé si tengan alguna otra duda alguna otra pregunta todo esto como lo saben lo hemos trabajado buscando temas de investigación nuevos diferentes pero siempre agradeciendo muchísimo agradeciendo de sobremanera sus donativos ya sean 50 pesos sean 100 pesos 200 pesos la verdad es que nos ayudan muchísimo porque nos ayudan incluso a pagar la sala de zoom nos ayudan a poder darle un reconocimiento o compartirlo con la persona que realiza la investigación que de verdad es mucho trabajo el que se lleva a cabo pero si no pueden ayudarnos económicamente porque todos estamos en diferentes situaciones debido a la pandemia de verdad no se preocupen nos pueden ayudar siguiéndonos en facebook compartiendo las publicaciones diciéndole a sus amigos aduciéndole a sus familiares que se conecten y de verdad que nos vayan conociendo en algún momento este problema sanitario el problema de la pandemia pasará y podremos volver a salir podremos volver a salir a conocer la ciudad de méxico podemos salir a conocer diferentes lugares de la república para poder respirar aire limpio y ahí en ese momento les pediremos que nos acompañen ahí será el momento en que podamos podemos todos conocernos podemos todos estar juntos y poder disfrutar de todo lo que de todo lo que tenemos Silvia muchísimas gracias por esta excelente plática se nota que a Ana le apasionó mucho el tema si es verdad le gusta muchísimo el tema prehispánico y si les platico un chisme a ella en la escuela ella dice que la historia no más no le gustaba ¿por qué se convirtió en guía de turistas y platicando un montón de historia? precisamente por conocer realmente a profundidad estos temas y no nada más verlos de pasada de embarrada sino entender que había vida detrás de las piezas hay vida detrás de todo lo que vemos y esa vida se la vamos dando nosotros como humanos nosotros como mexicanos y es precisamente lo que vamos haciendo para poder hacer de nuestro país un lugar mejor al final de cuentas ser mejores personas creo que esa es la clave y entonces por eso bueno ahora a Ana le gusta muchísimo todo esto sí la verdad es que sí gracias chicos por haberme escuchado y les prometo que les preparo códices sí tenemos algunos temas ya preparados o pensados para enero no hay pendientes Andrés por ejemplo nos debe la de patrimonio sí para patrimonio de la UNESCO tenemos todavía 18 sitios que tenemos que visitar se pueden sugerir temas sí por favor lo agradecemos muchísimo nada más les pedimos que nos den un poco de tiempo para prepararlos porque como les comentaba al principio cuando nos pidieron el tema del penacho de Moctezuma adelante lo podemos hacer pero hay que hacer una investigación para poderles traer realmente algo que esté sustentado que esté comprobado y que podamos realmente este podemos verlo me interesaría sobre las catacumbas de catedral si es posible de hecho sí tenemos en ese momento hace unas cuantas semanas nos pidieron uno acerca de momias era la época de Halloween y todo eso pero cuando lo platicamos entre el equipo dijimos sí sí podemos hacer algo así podemos platicar acerca de la forma en que se enterraban de las momias de Guanajuato de las momias que están en el museo del Carmen en San Ángel pero también incluimos o también pensamos en todo lo que existe bajo las iglesias y los templos entonces consideramos precisamente las catacumbas de catedral para poder realmente tener un tema complejo y completo para que puedan este para que podamos disfrutarlo entonces sí la respuesta es sí si tienen algún otro tema que se les vaya ocurriendo durante la semana de verdad nuestro facebook a veces contestamos rápido a veces no contestamos tan rápido pero siempre lo leemos está nuestros datos bueno no está aquí en la pantalla no está nuestro teléfono de celular para que tengan contacto con nosotros vía whatsapp ese también lo contestamos muy seguido para que nos vayan sugiriendo qué temas pueden interesarles y que sean diferentes a lo que vamos viendo hay muchísima gente que incluso por ejemplo el INA o el INBA muchas universidades muchos compañeros guías nos traen muchísimos temas que realmente son muy valiosos pero que si ustedes nos van ayudando qué es lo que nos va interesando qué es lo que les va interesando podemos ir incluyendo estos temas de verdad les repito en la página de facebook está toda la lista de las pláticas anteriores que hemos tenido hemos tenido diversos temas muchos de ustedes han estado con nosotros entonces para poder para que lo que les vaya interesando puedan irlo descargando y puedan irlo revisando puedan irlo viendo eso es lo más interesante de verdad para nosotros poder compartir todo el patrimonio cultural tanto material como inmaterial que tenemos en México chicos les agradezco a todos Alfonsina Ana Luisa a Elizabeth Elsa Esmeralda muchísimas gracias a Freddy Ro a Rodrigo a Silvia muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por compartir estas tartes de sábado con nosotros gracias a Ana gracias Anita por toda la investigación que hiciste gracias a todos y nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde sin falta misma hora mismo canal gracias a todos y buenas noches les mando un abrazo a la distancia muchas gracias a todos adiós chicos gracias a todos chau Gracias por ver el video.